Hola amigos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefany, el día de hoy vamos a hacer un booktag que se llama Booktag de los libros sin terminar Esta vez me etiqueto, bueno, esta es la primera vez que alguien me etiqueta y me etiqueto Carla de Burbuja de Letras A alguien a quien yo aprecio mucho y que siempre veo sus videos, se los recomiendo un montón Es de las booktubers que más me gusta porque tiene contenido de calidad y es súper carismática y linda Y pues súper recomendada, les dejo el link aquí y aquí Y también me siento muy contenta porque creo que cuando te etiquetan en un booktag es como escalar en la pirámide social de los booktubers Entonces ya me siento como más arriba La primera pregunta del booktag es, ¿tú abandonas libros? y la respuesta es, por supuesto Siempre que no me está gustando un libro, lo abandono Excepto cuando iba en la facultad porque a veces había libros que no me gustaban pero tenía que leerlos porque Pues costaban la nota, tenías que participar, tenías que Y a veces porque en ese momento me obligaba así como de No siempre te va a gustar todo, tienes que obligarte a hacer cosas Pero ahora ya estoy como más relax, si no me gusta algo lo dejo en todos los aspectos de mi vida Y pues los libros no son la excepción Porque también pienso que en lugar de estar gastando tu tiempo en algo que no te va a gustar Mejor vayas a un libro que es más probable que te vaya a gustar Y pues sí, en el mundo hay muchos libros y no tienes por qué estar obligado a que te guste todo La segunda pregunta es, ¿si abandonas un libro cuenta como leído en el mes? Y por supuesto que no Yo no sé quién podría contarlo como leído, puesto que no lo has acabado Así te falten cinco páginas, no lo acabas, te reí He sabido de muchos booktubers que no acaban libros y hacen reseñas Y me parece como muy poco profesional Y me recuerda a una frase que mi mamá siempre dice que es como No me mientes a mí, te mientes a ti mismo Y eso, pues yo por eso no los cuento La pregunta tres es, ¿hay diferencia entre abandonar un libro por un tiempo a abandonarlo para siempre? Y pues sí Es que hay libros que a veces no puedes leerlos porque no tienes tiempo O tu estado de ánimo no da porque a veces hay libros que apelan a tus emociones Y te sientes aludido y es muy incómodo O por X cuestión no terminas el libro Y eso por ejemplo me pasó a mí con la saga de Elena Ferrante de las Amigas Yo voy en la mitad del tercer libro, que son cuatro Y no lo he acabado porque los leí en la biblioteca Y la biblioteca está cerrada Y pues no sé cuándo los voy a acabar Los voy a acabar hasta que tenga dinero para comprarlos O sea nunca O cuando abran la biblioteca Pero están ahí como en pausa esperando a que los termine un día Y sí los voy a acabar Y la diferencia entre los que abandonas para siempre es que Ya no los vas a volver a leer nunca Y no tienes interés Y no te importa haberlos dejado a medias La pregunta cuatro es, ¿has abandonado un libro popular? Y sí He abandonado Harry Potter Yo sé que muchos me van a odiar por esto Pero es que lo intento pero no conecto Y creo que no conecto por varias cosas La primera es que a mí el género fantástico Fantástico como a lo europeo Bueno a lo anglosajón De onda de que los castillos y la magia y eso No me gusta Me cuesta mucho trabajo Y la otra cosa es que O sea ¿por qué a Harry Potter le sale todo bien? He visto más o menos las películas Y es como ¿por qué todo le sale bien? Caes mal No sé, como que No me gusta Y el otro libro popular que he abandonado es Es El almuerzo de Snudo Esto no lo he podido acabar Nunca Y creo que ya nunca lo voy a acabar Porque me maltripeo un montón O sea no entiendo qué pasa Las imágenes son súper violentas para mi gusto O sea no es como de que no hay nada violento Sino que No sé, son desagradables para mí Quizás lo intento una última vez Pero no lo sé Y otro libro que he abandonado popular Es El extranjero de Albert Camus Porque Muy pesado Muy denso, 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 denso La atmósfera del libro No sé, me pone mal Y no me gusta estar mal La pregunta 5 es ¿Hay un libro que se les había abandonado? Y sí, hay dos Justo los leí este año El primero es el de Alphys Humm Que es el que les contaba Sobre un niño Que tiene un tío Que abusa sexualmente de él Y después Se hace gay Pero un Terapeuta Le dice como Ah, tú eres gay Porque tus papás no te querían Y ya como que les dice A sus papás Oigan Quieran a su hijo Para que no sea gay Y se cura O sea Lo odié Y sí lo terminé de leer Porque era cortito Eran 30 páginas Y por un poco como De sadomasoquismo La verdad Y el otro libro Es Crema de vainilla De Artemisa Telles Ay no Este es un libro De temática LGBT Es Específico De la L Y pues Narra la historia De una morra Que es pobre Y se enamora Como de una morra rica De la escuela En la que ella Hace su servicio Y esa morra Es súper abusiva Como que la trata mal La trata como de Que tú eres pobre Y eres fea Y yo soy guapa Y rica Y tal Y Pero tienen una relación Amorosa Y pelean Se llevan de la verga Pero Se aman Y pelean Y así Todo el libro va así Como que están bien Y luego están mal Tienen No, están bien Tienen sexo Están mal Y luego están bien Tienen sexo Están mal Todo, todo el libro Todo el libro No lo abandoné Porque pensé que al final Algo iba a pasar No pasó nada Todo fue lo mismo Y pues a mí no me gustó nada Hay muchas personas Que les parece increíble Porque creo que en la época En la que se hizo No es tan viejo Pero Pero en ese momento Todavía como que Era más cerrado el contexto Pues les parece Súper innovador Que hable Como esas relaciones Como un poco Sadomasoquistas Porque sé como mucho de eso Y Pues que enuncie Cosas que no se solían Enunciar Pero yo En mi humilde opinión Creo que reproduce Muchos patrones De violencia Patriarcal Que No me gustaron nada Y pues sí Ojalá lo hubiera abandonado La sexta pregunta es ¿Has intentado leer libros Que ya habías abandonado? ¿Y qué tan exitoso fue eso? Sí lo intenté Con 100 años de soledad Creo que ya les contaba Que lo he intentado Un montón de veces Y este año Pensé que iba a ser exitoso ¿Saben? Cuando empezó la cuarentena Lo inicié Iba bien Iba bien Tenía como unos problemas Que algunas cosas me cagaban Pero Estaba sobrellevando Estaba sobrellevando Y luego lo de Heller Hasta estaba subrayándolo Me acuerdo así como Súper puntual Con un montón de post-its Y así Porque dije Así lo voy a acabar Y la verdad es que no Como que llegaron Otros libros más chidos Y lo dejé Y lo dejé Y lo dejé Y como que lo iba poniendo Hasta abajo En la mesita De los libros por leer Y ya de plano El otro día Mejor lo agarré Y lo guardé de nuevo O sea creo que nunca Va a ser exitoso Si no me está gustando algo No me va a gustar Por más que lo intente Siete ¿Qué haces con los libros Que has abandonado? Están apilados En mi Librero Me gustaría hacer como 313 Que siempre Truequea libros Porque truequea libros Que a ella no le gustan Y le mandan libros Que le encantan No sé por qué No lo he hecho Alguna vez lo intenté No iba a truequear Sino regalarlos Y los empecé a regalar Me acuerdo que solo Le alcancé a regalar Unos a una compañera Del trabajo Pero luego empezó La pandemia Y todo eso Y tengo ahí varios Que les iba a regalar Algunos amigos Y conocidos Pero ahora que lo pienso Pues mejor voy a truequearlos Porque así todos ganan Pero igual sería como Hasta que pase el COVID Porque pues no tengo dinero Para costear los cambios La última pregunta es ¿Abandonar libros Ha influido Para la toma de decisión De los siguientes libros Que vas a leer? Esa pregunta Me hizo como colapso En la cabeza Porque no entendí Pero pues sí Me ha pasado Que intento leer A ciertos autores Por ejemplo Murakami Que leí Spooking mi amor Me dio me gustó Luego Intenté leer otra cosa Lo abandoné Y luego intenté leer otra cosa Y lo abandoné Entonces ahí me di cuenta Como de Tal vez no te gusta Murakami Entonces ahora Cuando abandono Como un autor Ya no intento leer Como más de su obra Quizás esto es muy cerrado Pero pues mis corazonadas Me lo dicen Y pues en general Siempre le hago caso A mis corazonadas Si algo no me late De la portada O de la sinopsis De la contraportada Pues no lo intento La verdad Prefiero hacer caso A mi intuición Que según yo Está así súper cañona Porque soy cáncer Eso fue todo Por el tag de hoy Espero que lo hayan disfrutado Me gustaría que me cuenten Qué libros han abandonado Y por qué Porque soy muchísimosa Ya saben que Me pueden escribir aquí Yo siempre los leo Ya sé que a veces No les contesto Porque se me olvida Pero voy a procurar contestar Les mando un saludo Un beso Y nos vemos la siguiente Adiós Gracias Gracias Gracias